¿Qué tal amigos? Yo soy Edgardo y esto es Luces Cámara Previo Todos los videos que editamos pasan por un proceso que es prácticamente el punto final de nuestra edición Se trata del momento en el que finalmente exportamos nuestra secuencia o timeline hacia un archivo de video El cual luego enviaremos al cliente o subiremos a redes sociales Los ajustes para exportar un video van a variar según el uso que le vamos a dar a este Por ejemplo si lo queremos guardar en el archivo para luego editar sobre esta misma copia O si lo vamos a subir a Facebook, a Youtube, a Instagram Y en este video vamos a conocer a profundidad la herramienta de exportación en Premiere Y los settings que mejor se ajustan a nuestras necesidades La idea es que al final de nuestra edición por un lado los videos no pierdan calidad Y por otro lado se sigan viendo bien en la plataforma donde los subamos Así que vamos a exportar en Premiere Muy bien entonces para este tutorial yo tengo ya preparada una edición de menos de 50 segundos Y cuando uno ha terminado de hacer ya la edición lo que hace es irse a File, Export, Media Que es lo mismo que apretar F2 Y se nos abre una interfase como la que vemos Y vamos a ver que tenemos que tener en cuenta para subir nuestros videos a las principales redes sociales Una de las primeras cosas que vemos a la hora de tener abierta ya esta ventana Es que podemos escoger el área que queremos renderear Personalmente nunca muevo esto porque yo prefiero seleccionarlo previamente Directamente en el timeline que me parece que es una forma más precisa de hacerlo Es decir me voy al inicio del video que es este Apreto la tecla I Y luego probablemente busque el final exacto del video Quizás busque con mayor precisión Y busque el cuadro exacto donde quiero que termine Vamos primero con YouTube Vamos a utilizar el formato H.264 Vamos a exportar obviamente audio Vamos a exportar video Vamos a darle un nombre que nos ayude a encontrarlo rápidamente Y una ubicación que nosotros recordemos En este caso este es un video Full HD Y es por eso que vamos a dejar el tamaño del video Tal como es el timeline 1920x1080 Y tampoco vamos a tocar el frame rate Es decir la cantidad de cuadros por segundo Si grabaste un video en 24p Tu sequence debería ser de 24p Y tu render también debería ser 24p Y aquí viene el primer detalle que debemos tener siempre en cuenta Hacer clic en render at maximum depth Seguimos avanzando Y vemos que hay dos formas de codificar nuestro video El primero es CBR Es decir bitrate constante Y el segundo es VBR Es decir bitrates variables Lo ideal es siempre hacerlo con bitrates variables Y hacerlo con dos pasadas ¿Qué significa? Lo que va a hacer el render en este caso Es prestarle más atención a las partes del video Que van a requerir de más bits por segundo Como por ejemplo en tomas desenfocadas Cuando la cámara se mueve rápidamente Cuando hay un degradé de color muy sutil Como por ejemplo en el cielo Por lo general deberíamos usarlo en VBR dos pasadas Si tenemos todo el tiempo del mundo Para hacer el render Y también para subir el video Lo ideal sería Que ambos valores estén en 40 Es decir Target bitrate y Maximum bitrate Maximum bitrate Hace referencia a estas partes del video De las que les hablaba Donde se necesita una mejor calidad Pero vemos que por ejemplo Este video que no llega a los 50 segundos Pesa 230 megas Si quisiéramos reducir un poco este tamaño Para que el video se suba más rápido Podríamos bajar el target bitrate A 20 De esta forma el video se reduce a 116 megas Y su calidad va a continuar siendo muy buena No olvidemos también que Use Maximum Render Quality debe estar en check Ahora con respecto al audio Vamos a dejarlo en AAC Advanced Audio Coding Lo vamos a dejar en 48.000 Hz En estéreo La calidad va a ser la máxima Y el bitrate también 320 Hasta ahí como hacer un render Para que el video en YouTube se vea muy bien Y para ganar tiempo en nuestro siguiente render Lo que podemos hacer es grabar este preset Nos vamos a este icono de Save Preset Y le ponemos 20 a 40 megabits por segundo Le damos OK Ok entonces la próxima vez que Escojamos el formato H.264 Vamos a encontrar a la mano Este preset Aquí un detalle interesante Normalmente cuando le damos Export Terminamos sin poder hacer nada Porque está haciendo un render Podemos hacer algo para seguir trabajando Mientras que el render se hace de manera paralela En vez de hacer clic en Export Nos vamos a Queue En este momento lo que hace la máquina Es pasar la información del render Al programa Adobe Media Encoder Que está abriendo en este momento Vemos que la información del render Ha sido pasada al Adobe Media Encoder Yo le puedo dar render en este momento Ahí ha comenzado el render Minimizo Y puedo seguir haciendo uso del programa Obviamente siempre y cuando la memoria te lo permita Porque en este momento La máquina comienza a hacer un proceso bastante pesado Esto puede ser inútil por ejemplo Si tenemos muchas secuencias Que queremos renderear una después de la otra Podríamos por ejemplo dejar muchas secuencias Antes de irnos a dormir Y sería el render uno tras otro Ya en el Media Encoder Volvemos ahora a nuestra ventana para exportar Y vamos a ver los settings para exportar a Facebook Siempre en formato H.264 Siempre en Check Render a Maximum Depth Siempre en Check Use Maximum Render Quality Escogemos nuevamente BBR to Pass Suele ser suficiente usar 15 megabits por segundo Si quisiéramos ganar un poco de tiempo Haciendo un archivo un poco más chico Podríamos reducir el Target Bit Rate a 8 Eso quiere decir Que para las partes que el video lo requiera más Vamos a tener 15 megabits por segundo Y para las partes un poco más sencillas de renderear Vamos a tener solamente 8 megabits por segundo En cuanto al audio vamos a dejarlo todo Con los mismos settings 48 kHz Stereo Y 320 kbps para el audio Voy a grabar el preset Facebook 1080p De 8 a 15 megabits por segundo Listo, entonces la próxima vez que Quiera hacer un render para Facebook Una vez que he escogido H.264 Voy a encontrar Facebook 1080p de 8 a 15 Vamos ahora con el render para Instagram Se han podido dar cuenta que tanto en Instagram como en Facebook En su mayoría son videos cuadrados Y efectivamente hay una manera que a la hora del render Hagamos que este video se vuelva cuadrado En la parte del tamaño del video Hacemos el check Podríamos convertir la proporción del video De 1920 x 1920 Para que se convierta en un cuadrado Ok, vemos ahora que el video Tiene una forma cuadrada Pero nuestra edición está quedando Como en un rectángulo interior En ese momento podríamos ir a Scale to Fit Y de esta forma Ya estamos teniendo el video cuadrado A mi modo de ver Esta no sería la mejor forma De hacer un video cuadrado En base a un video rectangular Ya que lo que va a hacer el render En este caso Es seleccionar solamente la parte central Y muchas veces se podrían eliminar Algunas partes esenciales Del video que quedaron a los lados Por eso es que La forma ideal sería Que nos veamos a Sequence Sequence Settings Y convirtiéramos el video A 1090 x 1920 Le damos ok Aquí ok Y aquí el video se vuelve cuadrado Y que nosotros Toma por toma Convirtamos el video a cuadrado Decidiendo que parte del video Quisiéramos que se vea En este cuadrado Si aumentamos El tamaño del video Quizás se vea mejor Que yo ponga La taza al centro Entonces sería mejor Que decidamos Toma por toma Que porción del video Quisiéramos que se muestre En este cuadrado Entonces vamos a imaginar Por un momento Que ya hice este proceso De recomponer todas mis tomas Al formato cuadrado Por si acaso Tengo un video En donde muestro El resto de formatos Al que se puede exportar En Instagram Y aquí vamos A respetar el formato H.264 Vamos a exportar Obviamente audio y video Instagram no requiere De mucha calidad En verdad Con que estemos En 8 Megabits por segundo Estaría bien Es suficiente Porque de lo contrario Lo que va a hacer Instagram es Va a volver a codificar Nuestros videos Si por ejemplo Le damos un video De 40 megabits por segundo Y probablemente Esta codificación No sea tan buena Siempre recordar A tener el check El render at maximum depth Y el check En use maximum render quality Y en el audio Va a estar igual Como lo hemos estado Viendo antes Aquí voy a grabar Un preset Le doy ok Y ya está listo Para codificar En Instagram Y aquí un truco Con respecto a Instagram Instagram todavía Sigue poniendo Como primera imagen Para reproducir un video En el celular Exactamente El primer frame Del video Entonces puede ocurrir Como en este caso Que el primer frame Del video es este Y probablemente No sea una imagen Atractiva Para que la gente En Instagram Le quiera dar play En este caso Lo que te recomiendo Que hagas Es agregar Un cuadro Que sea el que más Te guste a ti Al inicio del video Que dure Exactamente Un frame No necesitas más En mi caso Yo agregué Este frame De aquí Solamente Durante un cuadro Y luego el video Se reproduce normalmente Obviamente Este frame Está en algún momento Del video Pero bastante más adelante Entonces Si quieren una imagen Atractiva Para que la gente Quiera darle play En Instagram Escojan Un frame Un cuadro Y pónganlo Al comienzo del video No importa Si lo que sigue No corresponde Ese cuadro ¿A quién no le ha pasado Que al cliente Le pide la grabación Completa Para que ellos Decidan Que tomas Escoger O una entrevista Larguísima En donde ellos Quieren Verla completa Por una u otra razón Vamos a imaginarnos Entonces que estamos Frente a un material Sin editar Que simplemente Queremos entregarle Al cliente Para que lo visualice En este caso Si podemos bajarle Mucho la calidad Al video Vamos a hacer Que sea solamente CBR Y podríamos bajarle Por ejemplo A 3 Mbps No sería necesario Que hagamos un render A maximum depth Ni tampoco Que le hagamos Clic en Use maximum render quality El audio Lo dejaría igual Y acá Algo muy interesante Nos vamos a La pestaña De effects Y aquí podemos Hacer varias cosas Pero la más útil Sería sobreponer El timecode Esto para que el cliente Por ejemplo Puede ver con precisión Que parte del video Quisiera utilizar Podríamos por ejemplo Mover la ubicación Este timecode Corresponde No al timecode De la grabación Sino de su ubicación En nuestro timeline De esta forma Estamos haciendo Un render Con el timecode Del timeline Impreso en la imagen Finalmente Si queremos Que esta sea Nuestra copia final Con la que quizás Más adelante Armemos por ejemplo Un reel Es decir Volvamos a editar Con este video Lo que podemos Hacer aquí Sería Buscar nuestro preset De youtube Y en vez de darle Solamente 20 y 40 Podríamos darle Por ejemplo 50 y 50 Estaríamos obteniendo Prácticamente La mejor calidad Del render Para futuras ediciones No olvidemos Que tenemos también La herramienta De publish De manera inmediata Subir nuestros videos Por ejemplo Al facebook A twitter A vimeo A youtube Y si te quedaste Hasta el final De este tutorial Te lo agradezco Muchísimo Y te voy a regalar Un truco Para que tu render Sea más rápido Cuando estás En adobe Media encoder Te vas a edit Preference Y aquí le vas a quitar La posibilidad De previsualizar Durante El render Podrías quitarle Este check Obviamente vas a dejar De ver Este cuadradito En donde avanza El video lentito Y el render Va a comenzar A avanzar Más rápido Escogí hablar De este tema Porque muchas personas Me habían pedido Que les aclare Algunas dudas Acerca de los ajustes Para exportar El video final Así que si tienes Algún tema Que te gustaría Que desarrolle Por favor Escríbeme en los comentarios Para tenerlo en cuenta Si la información De este video Te fue útil Por favor Regáleme un like Y suscríbete A mi canal Luces Cámara Aprendo Para que sigas viendo Más contenido como este No te olvides Que todos los miércoles Subo nuevo video Muchas gracias Por verme